Noticias a tiempo TV El Ministerio Público pidió caso complejo de fondo dada la complejidad. El Ministerio Público rechazó y solicitó que el Tribunal rechazara los seis incidentes que la defensa pidió de institución probatoria con relación a calificación jurídica y anulidades. Los seis le fueron rechazados. De los imputados a cuatro imputados se le ha impuesto prisión preventiva por 18 meses, que es a Jean-Alain Rodríguez, al señor Alfredo Solano, a Jonathan Rodríguez y a Javier Cortés. El Ministerio Público valora la decisión. Hay cuatro, tres imputados más que van a gesto domiciliario y uno que va a libertad. Entendemos que la magistrada en su decisión ocupó, que es un caso fundamentado en prueba, que el Ministerio Público lo acreditó y que con relación a aquello que no otorgó la prisión preventiva es por ella entender que no tenía los riesgos procesales y el peligro de prueba. Este es un caso por insuficiencia probatoria. El compromiso del Ministerio Público lo ha demostrado hasta ahora a la sociedad que tiene el derecho definitivo de que se le presente en caso fuerte y este proceso ha sido coherente en esa actuación del Ministerio Público. Nosotros queremos agradecer a toda aquella persona que de forma directa y directa ha contribuido en la investigación que muchas veces nos hacen llegar informaciones que son relevantes. Créanos que lo agradecemos. Todo este equipo lo agradece profundamente. Y hacen formar compromisos de seguir trabajando estos temas que no dejan de ser desafiantes, que muchas veces lleva al equipo a trabajar hasta 18 horas, 27 días a la semana. ¿Quién es libertad y por qué? ¿No había elementos suficientes? ¿No había elementos suficientes? ¿No había temas suficientes? ¿Y han elementos suficientes mientras ha tenido un libro de prueba? Ya se lo dijeron. ¿Quién es libertad magistrada y por qué? ¿Entonces de moños, ¿no? ¿No se da nada más? En la etapa procesal correspondiente agregando a la presente solicitud Síguenos en nuestras redes sociales Noticias a Tiempo TV